Muchos clientes que empezaron con nosotros por el reto Optinver, de hecho empezaron como estudiantes y ahorita son padres de familia y empezaron, como quien dice, participando con el reto y hoy en día son inversionistas y ponen su granito de arena en las empresas mexicanas. Lo interesante de esto es que desde los 18 años hasta cuando me preguntes, pueden participar. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Y me da mucho, mucho, mucho entusiasmo el platicar con Jesús Ángel Villarreal Rodríguez, que es director del Centro Financiero Optinver, porque el reto Optinver está en pleno y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido? Querido Pedro, buen día. ¿Cómo estás? Saludos desde Monterrey. Te saludo con mucho cariño. A ver, cuéntame, ¿cómo ha venido evolucionando este reto Optinver en su décimo tercera edición? Mira, Pedro, estamos muy contentos. Tenemos 13 años ya con el reto Optinver. De hecho, te cuento una experiencia personal. Durante estos años me he topado con muchos clientes que empezaron con nosotros por el reto Optinver. De hecho, empezaron como estudiantes y ahorita son padres de familia y prácticamente una gran parte de sus ingresos vienen por sus inversiones. Y empezaron, como quien dice, participando con el reto y hoy en día son inversionistas y ponen su granito de arena en las empresas mexicanas. Eso es buenísimo, porque esto habla de que la cultura que se está proponiendo a través de Optinver está cada vez más sembrándose en la sociedad, entendiendo que es importante el manejar a nivel patrimonial tu dinero en mercados que tienen una mayor versatilidad, mayores márgenes. Y con ello pienso que la economía mexicana tendrá que evolucionar, tendrá que dar un paso cuántico hacia que haya más empresas listando en la bolsa, que haya más cultura de esto, más empresas familiares que se pasen a el nivel público, más transparencia. Hay una cantidad de ventajas. No le veo una sola desventaja. De acuerdo, Pedro. Y también yo lo veo por el lado del inversionista. Yo creo que todos tenemos derecho a tener mejores rendimientos, a dejar esa tasa que probablemente no rebasa la inflación. Y con la oportunidad del reto, que además el reto te da la oportunidad de aprender. Contamos con más de 120 conferencias, 40 cursos. Y imagínate, a mí me encanta porque también la persona que no está inmersa en las inversiones y hace el reto y puede hacer un portafolio durante seis semanas, un portafolio 100% real, ojo, con dinero ficticio, nos dan un millón de pesos ficticios para hacer un portafolio, pero es 100% real, es con información real de bolsa. Y como te digo, a mí me encanta que pueda llegar con el asesor financiero y poder platicar y dialogar y buscar mejores inversiones y buscar mejores rendimientos, obviamente, de acuerdo a su perfil. Y todo eso te lo da el reto. Sí. Ahora, digamos, aparte de la idea de participar con dinero ficticio y llegar a ganar premios, que finalmente es parte de un estímulo material, pero hay un estímulo que es todavía mucho más importante, que es la idea de participar para aprender y que en este aprendizaje hay muchas conferencias que se dan, hay mucha información que se reparte, hay mucho análisis, hay mucha posibilidad de participar dentro de ese análisis en lo que serían las inquietudes propias de quienes participan. Y hay en ello, creo, la convicción firme de Actinver de llevar a cabo este proceso educativo, porque finalmente esos que se están educando, como tú lo dices al principio de esta plática, hoy después se convierten en los potenciales clientes de Actinver y del complejo económico del país, porque se van incorporando a la economía y sobre esto van teniendo cada vez más información sobre lo que es y cómo se mueve la economía. De acuerdo. Ahora sí que el conocimiento te da la oportunidad de tomar decisiones e inclusive los cursos, hablando de temas, hay cursos para Millenium, hay cursos ya más sofisticados como análisis técnico, análisis fundamental, fondos de inversión. Entonces, lo interesante de esto es que desde los 18 años hasta cuando me preguntes, pueden participar y además, aprovechando ahorita con épocas de pandemia, yo creo que todos tenemos acceso o la mayoría a una computadora o a una tablet o a un celular y nada más, entras a retoactinver.com y a participar. Eso, y ahí estamos, estamos convocando a todo nuestro querido público para que entre este retoactinver.com. Yo creo que Actinver, como una organización mexicana, se ha abocado a la idea de darle esa cultura de los mercados a sus potenciales clientes y sobre todo a la juventud mexicana. Que yo estoy seguro, digo, en mis épocas no había una cultura bursátil, era muy exigua, muy escasa. Hoy tiene que ser parte de la educación de cualquier persona que quiera progresar, hacer de su patrimonio algo mucho más aprovechable, de una mayor circulación. Y todo esto nos da grandes posibilidades. Es por eso que nos entusiasma tanto el que se haga esta organización con Actinver en su décimo tercer año que tenemos de caminar juntos en este sentido. Y me da muchísimo gusto, Jesús Ángel, el poder estar contigo esta mañana. Muchas gracias, Pedro. Y no creas, hoy en día se acercan señoras, señores, todo tipo de clientes. Entiendo que la juventud está empujando fuerte en estos temas cada día más, pero también se está despertando mucho el interés de toda la sociedad, de todas las edades para venir a invertir. Y como te digo, empezamos el 11 de octubre, entonces, pues bueno, ya quedan pocos días. Apúrense a participar en actinver.com y te agradezco muchísimo el tiempo. Yo te agradezco mucho que me dediques este tiempo de ir desde Monterrey. Para toda la República Mexicana, este es un mensaje importante que para muchos ha cambiado sus vidas. Y se los digo en serio, también puede cambiar la tuya. Gracias, hermano. Te mando un abrazo con todo mi cariño y a toda la organización. Igualmente, nos vemos pronto. Claro que sí, director del Centro Financiero de Actinver, Jesús Ángel Villarreal Rodríguez, aquí con nosotros.